de la ciudad de Piedecuesta. Iniciamos nuestro lente ciudadano de hoy con la siguiente denuncia que nos envían los habitantes del municipio de Piedecuesta, quienes manifiestan que la contaminación auditiva en este municipio metropolitano es constante. Los residentes de Piedecuesta estamos cansados del ruido que hacen tan fuerte los vendedores de Mr. Happy Helados y Helados Previno, como se puede ver en este video, donde evidenciamos el altísimo volumen de los carros distribuidores de los helados y que no permiten la tranquilidad de los habitantes. Muy bien, y de Piedecuesta nos trasladamos ahora hacia el municipio de Florida Blanca, ya que los habitantes de un sector considerado como en alerta roja hacen un llamado importante a las autoridades de acuerdo al peligro que estarían viviendo. Todo esto es lo que queda en los terrenos, lamentablemente. Todo esto como vieron, esto es una pichera, esto es puro caño picho, invasión, lamentablemente esto no tienen conciencia, ahora falta es que se metan por acá también y se apropen, lamentablemente ese es el problema, pero no hay autoridad. Muy bien, ojalá las autoridades presten atención a este llamado urgente que hacen las comunidades de este importante sector declarado en alerta roja en el municipio de Florida Blanca. Nos vamos ahora hacia altos de Guatiguara, ya que la comunidad denuncia lo que sería un daño ambiental impresionante que se vería reflejado en estas imágenes que ustedes observan, veamos. Señores de tropa, necesitamos una colaboración, ven miren esta tala de árboles que hicieron estos señores en alto de Guatiguara, la vega, hicieron esta tala de árboles, que tomaron una ceiba, árboles indiscriminadamente, necesitamos la colaboración de la corporación de la meseta de Bucaramanga para que miren el daño que esta gente ha hecho aquí en este lugar. Y finalizamos nuestro lente ciudadano de hoy con la siguiente denuncia que hace un habitante del sector de El Bosque, esto en el municipio de Florida Blanca, quien manifiesta que la raíz de este árbol estaría generando afectaciones severas a su vivienda. Le quiero pedir una colaboración, a ver si nos pueden ayudar a arreglar el problema de este árbol que se está metiendo, todas las raíces al apartamento, es aquí en el sector del bosque, sector EOS, al lado de la clínica de Alvira Lulo, o al señor secretario de la empresa de aseo de Florida Blanca, el señor Caballero, a ver si nos puede colaborar, o a los bomberos, o medio de ellos, a ver si la corporación viene y nos colabora. Esperamos atenta respuesta por parte de las autoridades, que serían las encargadas de brindar una atención urgente a todas estas personas que han hecho sus denuncias el día de hoy en nuestro Aliente Ciudadano. Los invitamos a que sigan enviando sus videos de denuncias y también de obras positivas en el oriente del país.